El SENA recibió la entrega de 25 kits móviles para la educación en el riesgo de minas antipersonal y de materiales e insumos para la atención de emergencia. Esta acción integral contra minas antipersonal beneficiará a todas las comunidades del sector rural de los diferentes departamentos. La donación se realizó mediante el convenio de financiación suscrito por la República de Colombia y la Unión Europea. Es el SENA el mejor instrumento que tiene el Gobierno de Colombia para llegar a los territorios donde hay vulnerabilidad en la población y a través de estos equipos esperamos poderle dar una mejor atención a la comunidad que está residente en esos territorios donde aún hay presencia de minas antipersonas. El país está conociendo noticias importantes para la paz. El país está con mayores esperanzas para avanzar en la construcción de esa paz territorial que necesitan los colombianos y el SENA y la alianza que está haciendo hoy con la dirección de acción integral contra minas pues son estrategias que van a beneficiar a esas comunidades que han vivido en medio del conflicto. El SENA es un actor estratégico en toda la acción contra minas. Son los encargados, sois los encargados del tema de educación en riesgo de minas. Lo que hemos hecho hoy es facilitar kits que tienen un componente pedagógico para poder hablar y explicar a las comunidades en qué consisten los riesgos de las minas, cómo poder atender en caso de un accidente y cuáles un poco los protocolos de actuación. Les agradezco mucho. Cada vez que yo recibo una donación, una visita, siempre la parte más importante es esta que es agradecer la confianza en la institución. El país tiene una gran confianza que se construye porque personas como ustedes confían. Quedamos hoy es como un gran equipo, como el gobierno trabajando en ir alrededor de una maravillosa obra de prevenir la salud, la vida de los colombianos, de ganarnos la confianza de los colombianos para el proceso de paz, ayudar a concretar eso con un sueño que se está haciendo en realidad y defender la vida de nuestros soldados, defender la vida de nuestros colombianos. Así que estoy muy emocionado.